¡Mira, muchacha! Y eso eres tú que estás cantando así. Pero, ¿por qué la otra vez que tú viniste a visitarnos, tú no dijiste que tú cantabas? ¡Qué belleza! Janet Márquez está con nosotras. Ya había estado, Janet había estado con nosotras anteriormente. Yo creo que, yo no sé si sería muy atrevido de mi parte, Janet, decir que tú, no es que encantas a través de la voz, es que reconoces a través de la voz. Es como un reconocimiento de lo que te rodea, es un reconocimiento de lo que tú motivas. Dios te bendiga, ¡qué hermosura! Amén, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su invitación. Si estabas, recuerdo que el diciembre pasado, promocionando un concierto con el tema de la... Con cultura, era. Sí, con cultura, con el teatro orquestal, con el tema de la inclusión social. Y bueno, ahora estoy promocionando este sencillo que es Amor Oculto y también, gracias a la vida, que comencé la promoción en Telemundo. Ah, qué hermoso. Sí, entonces, bueno, aquí tengo un disco para regalarte de los dos sencillos. Gracias, qué bello. Dime una cosa, ¿tú compones? No, no, tengo, en este sentido no me he dedicado. Últimamente estoy súper ocupada con mis estudios porque continúa, aparte de que me he graduado de canto, sigo estudiando, entrenando, porque el propósito es mantener la voz lírica en forma. Eso es un ejercicio como cualquier otro deporte. Oiga usted, la voz lírica es un deporte. Sí, es un deporte. Oiga usted, la voz lírica es un deporte, como nadar. Sí, sí, porque... Sí, sí, sobre todo. Y por qué yo no canto así. Y por qué yo no canto así, Yanet, dime. Pues se toma muchos años de entrenamiento y se trata de desarrollar ciertos... Es un deporte porque la técnica que utilizamos para producir esas notas y sostenerlas de una manera saludable, tiene que ver mucho con los músculos de nuestro abdomen. Y eso toma mucho tiempo de práctica. Y si no se practica, si no se estudia constantemente, es igual que cualquier otra cosa, se puede perder. Se pierde. Sí, se pierde. Una cosa, Yanet, cuando tú comienzas a seleccionar, ¿tú tienes sello disquero o tú estás trabajando sola? Yo estoy trabajando ahora mismo individualmente. Gracias a Dios tengo una gran familia. Mis padres siempre están apoyándome. Mi mamá, que está de hecho aquí ahora mismo, siempre está conmigo. Tú tienes la oportunidad de elegir lo que tú quieres cantar. Sí, esa es la parte más linda de a veces... Lo eliges tú. Sí, de elegirlo yo. Sí, de elegirlo yo. Y eso me gusta del trabajo independiente. Ese es el pro de hacer esto sola. Porque ha sido un proceso muy lindo elegir estas canciones. ¿Cómo lo eliges? ¿De quién lo eliges? Bueno, ahora mismo la bachata es realmente, era un bolero de uno de los nuestros, Juan Locuart. Entonces, me tocó el año pasado cantar en el homenaje y el maestro Eugenio Vanderhorst me dice, bueno, elige, me dio, creo que fueron cinco canciones. Y cuando escuché Amor Oculto, me enamoré. Mi cuerpo inmediatamente me indica, me dice, no, esa canción me encanta. Y yo dije, mira, yo no solamente la voy a cantar, yo lo quiero grabar. Y siempre, desde ese momento, yo siempre dije que quería grabar esa canción. Igual con Gracias a la Vida, en este proyecto, Milton Salcedo, que fue productor de Gracias a la Vida, es un gran maestro, me convenció, él me habló tanto y me dijo, mira, es que es una canción que se parece a ti, que tú puedes llevarla, que tú vas a trascender con esa canción, por el mensaje. Y un día me puse a escucharla de Mercedes Sosa y hubo esa reacción en mí. Dije, no, pero es verdad, esta canción es algo tan universal. Y yo tengo mucho por qué agradecer. Ahí voy. ¿A qué le agradeces a la vida? Todo. Yo diría que todo, todo, absolutamente todo. Lo bueno y lo malo. Porque a veces uno dice, a veces se agradece las cosas buenas, también las malas. Porque de las malas, es que se aprende a ser mejor. Claro, así es. ¿De quién te gustaría cantar? ¿Tú eliges solo canciones, cantantes, compositores latinoamericanos, o prefieres irte a otro mundo, a Europa, por ejemplo, donde están las grandes voces líricas? Sí. O las que más se conocen, digamos, las que más se comercializan. Sí, bueno, de hecho, yo me visualizo como una artista universal. No solamente con compositores latinos, latinoamericanos, sino también los compositores, perdón, compositores europeos. De hecho, estaré grabando mis próximos temas en Europa. Y será realmente otra experiencia fabulosa. Este primer disco que se va a terminar se va a llamar Janet porque representa exactamente muchas fases de mi persona. La versatilidad, ciertas etapas que vivo en mi vida cotidiana. Por ejemplo, gracias a la vida viene siendo esa parte de la reflexión, de lo agradecida que estoy de la vida. Y la bachata viene siendo esa parte súper dominicana que no se puede quedar atrás. Y cada tema va a representar una fase, una parte de mí. Y según los temas se van surgiendo, se van lanzando como sencillos, yo trataré de explicar cada tema, qué significa cada tema para mí. Cualquiera diría por tu no visión que debía haber un resentimiento cuando lo que tú estás diciendo es exactamente lo contrario. Tienes mucho que agradecer. ¿Nunca has visto Janet? Sí, cuando nací, nací con glaucoma congénito, entonces, a medida que fui creciendo, fui perdiendo más visión y perdiendo y perdiendo más o menos lo que se dio en el caso de Andrea Pocelli. y bueno, y tras todas las cirugías, al ser una enfermedad un poquito agresiva y degenerativa, lamentablemente hay circunstancias donde se pierde gran cantidad de la visión y no hay más nada que hacer que simplemente resignarse y seguir hacia adelante con los cambios que la vida te va presentando. ¿Pero que lo tuyo no es resignación? ¿Lo tuyo es un cambio de visión de vida? Sí, sí. ¿Eso no se llama resignación? ¿Eso se llama resiliencia? Sí, así es. Bueno, yo digo que resignación porque a cierto punto a veces queremos ser resentimiento. Exacto, y queremos ser tan rebeldes como ¿por qué? ¿por qué? Y queremos... ¿Te lo preguntaste alguna vez? Sí, claro, es que eso es parte de la vida, eso es parte del crecimiento y entrando a la adolescencia creo que fue una de las etapas más difíciles porque fue la etapa yo diría final de la aceptación. Yo sí me lo preguntaba siempre fui una persona muy religiosa y ahora he desarrollado esa filosofía a no ser religiosa sino espiritual. Espiritual. Exacto, porque una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad y la convivencia con Dios. entonces en esa etapa religiosa me aferraba mucho a la religión y decía Dios mío pero haz un milagro en mí pero a medida que la espiritualidad ha sido ya ha tomado más un rol más importante en mi vida yo he entendido de que todo, todo absolutamente todo tiene un propósito y los milagros no simplemente son los que estamos acostumbrados a ver y a escuchar o como lo sabemos como no lo imaginamos el milagro es tan simple que despertarse eso es un milagro el decir estoy aquí en esta hora hablando con Soy la Luna eso es un milagro entonces a eso te conduce la espiritualidad a valorar exactamente esa pequeña cosa que Dios te está dando que no es pequeña es muy grande es la vida una cosa ¿alguna vez tú has cantado para ti? ¿para mí? yo siempre canto para mí siempre tú te has cantado una canción para ti o sea en este momento yo le voy a cantar esta canción a Janet sí ¿qué te cantas? por ejemplo en las clases de canto yo diría que me canto muchas veces cuando estoy practicando arias me canto para fortalecerme para para sacar esa diva que es tan difícil a veces en un mundo yo diría donde todo es súper rápido entonces yo canto para mí en mis clases de canto y también hay momentos en el público me tocó una experiencia estaba recién operada justamente perdí toda la visión de mi ojo izquierdo y tenía como una semana operada y mi maestra me dijo pero si no quieres cantar y yo dije no yo tengo que cantar lo tengo que hacer por mí para pararme de aquí para fortalecerme y fue una de las veces donde me canté para mí trascendió para mí y para mis familiares que estaban ahí que sabían cuál era la situación pero así así como esta me la voy a cantar no para estimularme sino para premiarme ¿te has cantado alguna vez para premiarte? tú te has regalado una canción ¿alguna vez tú te has regalado una canción? no así no yo nunca me he cantado para mí porque yo espero que algún día a mí me den serenata ¡ay qué bello! dime ¿quién te va a serenata? bueno dime ¿quién te va a serenata? no sé ¿a quién puede darte serenata? ¿con quién te van a dar serenata? ¿con maridaria? ¿con maridaria? ¿con maridaria? ¿a quién le gusta más? no claro ¿a quién le gusta más que la voz? claro porque es el sentimiento yo siempre he soñado como una serenata así estilo no ves déjate de eso déjate de eso déjate de eso Toño Rosario te va dando un sentimiento a ti te morirá a cantar no no él me va a mencionar a tío Paco dime o sea tú nunca te has regalado una canción para ti o sea esto me lo voy a cantar para mí lo que pasa es que me recompensa cuando cuando se canta cuando yo canto el mejor regalo que yo recibo en un escenario no es la canción en sí es la conexión con la gente entonces cuando yo canto y entrego todo el corazón y la gente responde de tal manera esa es la parte gratificante porque yo siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer no es simplemente cantar cantar eso es tan sencillo no venga a decir que eso lo hace cualquiera no venga a decir que eso lo hace cualquiera que mi amiga Milagros Hermano lo toma literal pero verdad mira Yanel tú tienes presentaciones aquí bueno mañana voy a cantar el himno de República Dominicana sí en la feria en la inauguración de la feria regional Exposivao en Exposivao sí en Exposivao y tú te lo sabes claro entero tú te lo sabes tú te lo sabes sí claro pero no el himno completo porque la parte que está la versión la versión ligera la versión ligera sí yo no creo que nadie se hace para las dos estrofas muy difícil sí es muy difícil antes los cuadernos lo traían atrás sí yo me acuerdo cuando cuando estudiaba mira Yanet gracias y dicen que los consejos que no se piden no deben darse y como tú no me lo estás pidiendo yo no tengo que darte un consejo pero ay yo yo tengo como que hacerte una recomendación Yanet mira hay una muchacha que yo he tenido la oportunidad de escuchar un par de veces que es un ángel cantando en un momento que tú tengas como un tiempito libre como que tú tengo un tiempito libre date la oportunidad de oírla y cuando nosotros nos volvamos a ver tú me vas a contar cómo te fue se llama Yanet la muchacha se llama se llama Yanet Márquez date el chance de oír a esa muchacha cantando un día un día di espérate espérate que yo quiero oír a esta muchacha y regálatelo tú me vas a contar cómo te va gracias regálatelo porque la verdad es que resulta paradójico que tú que eres la dueña de esa voz no te hayas dado el chance de escucharte como un regalo para ti gracias papá Dios te bendiga gracias por venir a visitarnos nos juntamos con ustedes mañana si Dios quiera les deseamos que tengan una feliz tarde y se quedan con ay doña Consuel ¿qué dice? hello people hoy en mis días cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas